Nos visita el buque Polar Perú y este es un container ship. Mi nombre es Gabriela López y soy coordinadora de trinca de Serviestiva. El buque Polar Perú actualmente navega bajo la bandera de Liberia. Tiene 230 metros de eslora, 37 de manga y 12.7 metros de calado. Se encuentra en el puerto de Aroa y descargará 504 contenedores Riefer y 49 de carga contenedorizada. Este buque fue construido en el 2018. Luego de su travesía por Panamá irá al puerto de Arica en Chile. ¡Somos Serviestiva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!